muy 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 buenas mi gente bienvenidos chicos a un contenido más en fair basics y en este caso hay que seguir repasando lo que son las noticias antes de lo que va a ser el resumen de la games com de hoy miércoles y es que según podemos leer aquí sony anunció una rebaja temporal de la playstation 5 con 100 euros menos en su modelo más vendido que es el modelo con disco el modelo con lector con lector de disco y esto va a ser por tiempo limitado que sucede vamos a leer lo que es la noticia y luego vamos a estar conectándola un poco con otra situación que se está dando y para que bueno para que vayamos cayendo un poco no en lo que son los motivos tras esta decisión temporal de sony este movimiento comercial que está haciendo el gigante nipón según vemos acá ya habíamos ido de una bajada de precio en consolas playstation 5 y que había afectado a varios países incluido como rebajas temporales para conseguir ampliar su parque de consolas ahora sony interactive entertainment españa vuelve a anunciar que el mismo descuento bueno el mismo descuento de 100 euros para la consola de playstation 5 con lector esta es la versión que viene con disco obviamente la versión más vendida ya que sabemos que muchísima gente que no desea verse obligada a depender únicamente de la playstation store para comprar los juegos y hoy también porque no decirlo muchísima gente está hackeando la consola la están pirateando básicamente como como ocurre en muchísimos casos obviamente obvio que esto no es exclusivo tampoco de sony en la nintendo switch también desde hace un tiempo para acá tengo información de que se estado hackeando bastante según vemos aquí el modelo más vendido de la marca pero por el tiempo limitado así pues la actual generación de los nipones y de cara a cerrar el verano la consola playstation 5 edis edición lector blu-ray reducirá su precio en 100 euros esto dejará a dicho modelo a un precio de 449 con 99 en una promoción que comenzará ojo atención aquí porque creo que muchos de ustedes saben hacia dónde me voy dirigiendo comenzará el próximo viernes 5 de agosto de 25 de agosto o sea el viernes de esta semana viernes 25 de agosto y se mantendrá hasta el 7 de septiembre les parece ustedes curiosa la fecha en la cual va a finalizar esta oferta le parece a ustedes un poco ahí interesante no parece familiar esa fecha lo que es el 567 de septiembre bueno seguimos seguimos repasando lo que es la noticia ya vamos a caer en lo que quiero que caigan atendiendo la nota de prensa de la sony entertainment sony interactive entertainment españa ha compartido con los medios la promoción que estará activa tanto en las tiendas habituales como en el servicio de venta online de la marca el conocido como playstation direct una promoción que como hemos comentado busca ampliar considerablemente su parque de consolas y supera los últimos 41.7 millones de unidades vendidas a nivel mundial que yo esta cifra nunca me la he podido creer por parte de parte de la playstation 5 lo siento muchísimo no sé no sé ahí está un poco turbio si sé que la playstation 5 ha vendido mucho claro que sí obviamente sobre todo se está vendiendo mucho en japón se están vendiendo muchísimas unidades en japón para llevárselas a china y hacer lo que es minería ok la prestación sin con muchas de ellas se están vendiendo prácticamente para hacer minería aunque también es hay que reconocer que la consola se ha vendido bastante bien entre el público en general la gente mucha gente que se ha comprado la playstation 5 porque le gusta la marca se sienten identificados con ella y todo lo demás no eso no se puede descartar tampoco qué pasa estas y bajas de precio mi gente no es por simplemente porque ya estamos finalizando el verano que ya va a iniciar lo que es la temporada navideña y está ahí a la vuelta de la esquina prácticamente no por decirlo así no 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 estas rebajas tiene un motivo principal un solo motivo un solo motivo y yo sé que a lo mejor en esta parte del vídeo me van a llover muchísimos comentarios a lo mejor muchos haters van a llegar aquí en los comentarios a decirme que estoy loco que soy anti sony antes que nada digo que yo no me caso con ninguna consola la consola que lo haga mal se le va a echar m hasta más no poder si es box falla yo voy a ser el primero que la va a criticar si nintendo falla también voy a criticar aquellos errores malos sean en contra de lo que es el consumidor yo no voy de nada de acuerdo a bueno hace poco estuvimos comentando la situación con rockstar games con el nuevo red de redención en fin en fin que yo aquí no me caso con nadie marca que lo haga bien se le reconoce la marca que lo haga mal la mandamos a la m y yo sé después el primero acá estas rebajas mi gente tienen un motivo y se llama starfield así es se llaman starfield chicos estas rebajas de sony de la playstation 5 se llama nuestro al fin y qué sucede porque digo esto bueno muy sencillo vamos aquí a lo que es twitter y nos topamos con algunas de las noticias de las cuales están haciendo screenshot los usuarios y dice acá por ejemplo este perfil el gamer informado dice lo siguiente tienes alrededor del mundo como game stop game rush game planet etcétera dicen que los jugadores están llegando a cambiar sus playstation 5 o sea las venden para pagar lo que es la diferencia y adquirir una xbox series x o s esto no solamente se está dando en game stop se están dando en otras en otras cadenas de tiendas y básicamente se debe bueno inicialmente a todo lo que ha estado ocurriendo con lo que son los call of duty ya digamos con el online renovado por parte de microsoft hace poco estuve comentando acá en vídeos de que los juegos clásicos de call of duty para xbox el online ha sido increíblemente que trabajado lo que es el matchmaking las partidas online todo funciona mejor y en este verano se han vendido muchísimos call of duty clásicos a incluso gente que se está vendiendo directamente desde el inicio de este verano desde que se ha dado a conocer la noticia de que los servidores de call of duty clásicos han mejorado muchísimo gracias a que microsoft ha metido mano han corregido lo que es el matchmaking y el servicio realmente funciona muchísimo mejor online a partir de esto pues muchísima gente ha estado vendiendo sus playstation 5 para comprarse xbox series s principalmente la s que es la que más asequible está y en algunos casos la x eso es lo que está sucediendo pero ahora o sea éste ya empezando ahí empezando ahí ya vamos entendiendo un poco la cosa sin embargo el golpe el remate lo está dando estar fin porque muchos usuarios se están ya sintiendo atraídos por lo que es el hype de este juego obviamente nosotros no sabemos finalmente cómo va a salir de bueno estar al fin si va a ser un desastre si va a ser un éxito yo aquí yo para nada puedo anticipar lo que es pero desde luego sé que tanto yo como mucha gente de aquí de mi canal de la comunidad tiene un hype inmenso por lo que es el starfield ya deseamos ver cómo va a ser este juego ya deseamos ponerle las manos encima en mi caso yo lo haré en game pass en la versión de pc del game pass y ver qué tal está testers que ya están probando el juego como ya lo he comentado antes dicen que el juego es incluso uno de los es el mejor pulido en la historia debe de estar el juego no tiene prácticamente box o por lo menos son muy 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 mínimos obviamente una cosa es lo que dicen los testers o personas que trabajan en betesda y otra cosa es cómo salga el producto final por eso yo aquí no meto la mano al fuego no me arriesgo ni nada yo sí tengo ganas de jugar al starfield sé que mucha gente que está viendo este vídeo y que sigue mi canal tiene unas ganas inmensas de ponerles la mano el starfield en eso estamos totalmente de acuerdo pero también hay que ser objetivo tenemos que ver finalmente cómo va a salir del juego para juzgarlo en función de lo que es su gameplay y de lo que es su performance cuando salga como producto final al mercado no hay que ver cómo surge este juego a ver cómo sale qué tal está ok por eso yo no recomiendo a nadie meter la mano al fuego de este ahora decir no que él está al filo que si va a ser lo más grande es posible que sea lo más grande como también puede que no yo espero que el juego salga bien yo desde luego espero que el juego sea bueno la verdad o sea realmente este juego la reputación de betesda depende mucho de este título y a mí no me gustaría ver una betesda de capa caída con un lanzamiento desastroso yo desde luego deseo ansío que el starfield triunfe en lo que son ventas y que sea un juego muy bien bienvenido por la comunidad pero que sucede que mucha gente ya sabe ya sabe que el starfield de hecho el starfield si vemos aquí la fecha de lanzamiento podemos verlo sale el 6 de septiembre y qué casualidad qué coincidencia qué coincidencia mi gente que este juego bueno que la oferta más bien la oferta de playstation 5 vaya a finalizar precisamente el día 6 de septiembre es bastante interesante bastante curioso realmente que la oferta de los 100 euros menos de playstation 5 vaya a finalizar en españa bueno y creo que en otras partes del mundo no se va muy bien que vaya a finalizar el 6 de septiembre que es precisamente cuando bueno el 6 o el 7 de septiembre creo que un día después de que se ponga a la venta el starfield a mí me llama bastante la atención este choque de fichas o esta coincidencia entre fechas que yo creo bueno yo creo que no es ninguna coincidencia en lo absoluto y realmente me llama bastante la atención ok la oferta que está haciendo playstation es buena si es buena sin embargo es una oferta que está intentando a paliar contrarrestar lo que son los efectos del starfield lo que son los efectos del hype que está generando en la comunidad este juego hay muchas personas que están ya están viendo contenido del starfield o que a lo mejor están viendo lo que son las filtraciones lamentablemente el juego ya se está filtrando algunas partes del juego se están filtrando en redes sociales y muchos usuarios que son poseer o desde una playstation 5 están viendo esto y están diciendo web para el coño yo yo que hago yo con la playstation 5 yo la voy voy a vender esto me voy a ir a me voy a ir a la tienda que tenga más cercana game stop game rush o donde sea voy a vender mi playstation 5 me voy a conseguir unas series x o s y listo y me espero me quedo tranquilito el lanzamiento del starfield me con me adquiero el game pass que se yo los 14 dólares creo no que vale la versión ultimate para jugar tanto en consolas como pc y listo y así mi gente así es lo que es lo que podríamos entender qué está sucediendo acá de hecho no es este el único usuario que está reportando la situación vemos también aquí vemos otro usuario bueno este es sky hammer aquí vemos las capturas básicamente también bueno está haciendo ese eco de la misma noticia prácticamente pero incluso la misma game stop ya ha informado de esto la misma game stop ha dicho que sí que en efecto están llegando una gran cantidad de personas a sus diferentes sucursales y están vendiendo lo que son las playstation 5 y se están llevando directamente la xbox series x y ese ojo esto no es algo que me estoy inventa inventando yo ustedes pueden incluso ustedes mismos hacer su propia investigación investigar acá en twitter en foros en lo que son los servicios de game stop pueden preguntar a personas que trabajen ahí simplemente se contactan preguntan e incluso los empleados de game stop pues quizás les digan no lo que está pasando eso es para corroborar lo que yo les estoy informando acá muchachos ya saben que cuando les informo de esto es con bases porque ya se está haciendo eco la noticia es porque lleva varios medios que están comentando la y ya es algo prácticamente seguro chicos bastante interesante lo que está pasando con el starfield oferta es lo que es la playstation 5 100 euros menos por la inminente llegada de lo que es el starfield un juego que está causando prácticamente todo un cataclismo tan solo por el hype ojalá que el juego pueda sobrevivir a este hype tan grande que está generando ya que como digo la reputación de bethesda ahora mismo pende totalmente de lo que es el starfield ya lo he dicho en los comentarios de acá de youtube lo he dicho en otros directos y vídeos starfield no puede fallar bethesda no puede darse el lujo de fallar con el starfield este juego tiene que salir sí o sí bueno a la altura de lo que la gente espera de hecho al parecer está haciendo así hay gente que ya le está poniendo la mano las manos al starfield miembros de la prensa algunos grandes youtubers y streamers ya están jugando el juego y dicen que va bastante fluido es que se ve bastante bien y que realmente promete bastante pero como siempre digo oye hay que verlo hay que ver qué tal hay que ver qué tal sale el juego no podemos arriesgarnos para nada vamos a ver cómo sale el producto final y a partir de ahí pues vamos a sacar nuestras propias conclusiones chicos ojalá que todo salga bien yo de mi parte me despido cuídense mucho mi gente muchísimas gracias por los likes los comentarios que dejan en cada vídeo sobre todo y muy muy importante lo que son las suscripciones chicos vamos allá ya somos más de 800 suscriptores acá en el canal y vamos rumbo a los 900 con miras a llegar por lo menos a los mil suscriptores antes de finalizar el año vamos a ver si se nos da a ver qué tal bueno pues no sale la jugada no quién sabe a lo mejor pues ya final de año ya somos mil y pico mil y algo de suscriptores no nunca está de más tener esas buenas expectativas chicos así que nada yo me retiro cuídense mucho mi gente sigan pasándola bien en lo que es el inicio de esta semana y una vez dicho eso bye bye